¡Leo! Bueno Tranquilo Mejor así, mejor así ¿Y la nieve ahí? Acá nosotros tenemos más Eso Terrible Terrible, ¿no? Sí, porque parece que en el Sí, parece que en el polo norte Hubo un Hay un vórtice constantemente Que gira y que mantiene aire frío encapsulado Y cada cierta cantidad de años se desbarata Y como no podía ser de otra manera Fue ahora, en 2021 Y eso produjo Filomena Que nos estuvo entreteniendo estos días Y ahora va a volver Le llaman el gigante del este Y va a traer O la bestia del este, el gigante del este Y va a traer más frío No se sabe si va a entrar por los Estados Unidos Y de ahí va a venir por el norte de España Que es donde estoy yo O que va a venir por el Mediterráneo Pero el tema es que va a traer mucho frío 60 centímetros de nieve en Madrid No, tremendo Vi una foto del Santiago Bernabéu 3 Colmado ahí 13 bajo cero No, tremendo Bueno Andan videos Andan videos A mí me gusta mirar un poquito Cosas conspiranoicas No sé si te enteraste que dicen que Bueno, la geoingeniería Está haciendo lo suyo Y que hay un video que agarran un poco de nieve Le ponen fuego Y Lo viste Nada, bueno Bueno, la explicación que le dan a eso Es, claro Imagino que pasa que Las personas que no estamos acostumbrados A tener nieve todos los días Cuando tenemos nieve Es algo nuevo Y hacemos de todo Ya viste las imágenes de la gente en Madrid Andando en trineo Haciendo muñecos de nieve Tirándose al suelo Comiendo nieve Bueno, esta señora se le ocurrió Con el encendedor Quemarlo por abajo Entonces Había un físico No sé qué Que daba la explicación Y decía, claro El hollín que se genera Es del propio encendedor Que al encontrarse con la nieve Genera ese hollín Y ese olor a quemado Que es del combustible Y después Dice ¿Por qué no se derrite? Porque los copos de nieve Son escamas Demasiado Prensadas Prensadas Que dejan poco espacio Para el oxígeno Y entonces Es muy difícil Que se fundan rápidamente Entonces Da la sensación De que es una bola de plástico Pero Hay que ser Muy imaginativo Bueno, hay de todo En la línea del señor Viste Pero qué va a haber Un avión Un avión tirando plástico No Del gopón Están los famosos Los harps Viste Sí Pero qué tiene que ver El harp Pero harp se supone Que moviliza energías Que son propias De la naturaleza Y los chain trails También Que son esos aviones Rociando Con químicos Y bueno No sé Dice que caían en las nubes Viste Y de las nubes No sé Mucho No sé Pero creo Pero pa ¿Vos viste la cantidad de nieve Que cayó? Para que caiga 60 centímetros De nieve Tiene que ser una Pro aviones Y aviones Y aviones Bueno Todo puede pasar Igual Ojo Pero bueno No sé Lo dejo ahí abierto Que cada uno investigue Y se saque las dudas No Yo estoy muy de acuerdo Que hay todo tipo De conspiraciones Y todo tipo De abusos Y manipulaciones Y ocultamientos Obviamente El ser humano Es así Pero también Hay que tener Criterio Y no pensar Ante la primera Que haces Con el encendedor Así La primera hipótesis Es que es plástico Y que lo tiraron Desde un avión Hay que barajar Otras opciones Antes de eso Eso es verdad No hay que apresurarse Hay que ser escéptico Para aprender a luchar Como dice El quinto acuerdo Claro Sí Bueno Pablo Nada Este Hoy nos toca charlar De los mitos Seguimos con esta Larga saga De mitos Este Pero bueno Ahora Con los signos ¿No? Con los signos Astrológicos Exactamente Como los mitos Se meten En En cada uno De ellos Claro que sí Claro que sí Los podemos ver Si querés En orden O sea En el orden Correlativo Que tienen Desde Aries Hasta Pisis Y vamos viendo Uno a uno Bueno Así que cuando vos digas Cuando vos digas Comenzaríamos Ahora entonces Genial 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 Bueno Podemos empezar Desde Aries Que yo lo tengo Aquí con estas cartas Que son unas cartas De tarot De Liz Green Que es astróloga Y además analista Jungiana Cada signo Tiene su Su historia Por ejemplo Aries Se lo vincula Bastante con el Bellocino de oro Por eso De ahí viene Ese carnero Que es el Bellocino de oro Pero más allá de eso Podemos Reflejarlo mucho En este personaje Que es Teseo Teseo Era el hijo De un rey De los tantos reyes De Grecia Que tenían que Cada año Ofrecer Ofrendar Sus jóvenes Chicos y chicas Vírgenes Para que se los coma El minotauro El minotauro vivían En Creta Donde viven Los cretinos No Los cretenses Y entonces Tenían que mandar A los jóvenes Para que se los coma Y era terrible Era tétrico Entonces ¿Qué hace Teseo? Reflejando el espíritu ariano Se levanta un día Y le dice Papá Voy a matar al minotauro Pero ¿Cómo que vas a matar al minotauro? Sí, sí Voy yo a matar Pero No, no Que es peligroso Que vaya otro No, no Papá voy yo Así Se levantó De repente Y se lanza Eso es Aries Ya sabes Que es así Un espíritu Totalmente impulsivo Yo digo Ya sabes Pero bueno Obviamente ya lo sabes Si sos atrólogo Pero Es retórico Entonces Se lanza Y se mete En el laberinto Donde estaba el minotauro Lo ayuda a una chica Viste que Aries es así Es todo lanzado O sea A la que venga Lo ayuda a una chica Que se llama Ariadna Que con un Con una cuerdita De oro Se la da Y le dice Mira vos entra con esto Yo la tengo de este lado Vos entras hasta el centro Del laberinto Porque el tema Era salir después Ponele que lo matas Dice Salís Y Tirando de la cuerdita Y listo Y después te casas conmigo Le dice Si si Le dice él Porque él era arrebatado Así Aries Si 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 No pasa nada Entonces va Mata al minotauro Sale Y dice Bueno ahora te casas conmigo Si 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 Vení La sube al barco Y se van los dos En el barco Y en la primera isla Que paran Paran para estirar las piernas Eh La abandona La abandona Así El tipo era arrebata o no Nada lo pensaba de antemano Y la abandona Y sigue viaje Y Y él había acordado Con su padre El padre le dice Bueno está bien Dice Ya que vas ahí Estás tan convencido Anda Pero cuando vengas Vamos a quedar en algo Dice yo voy a estar Esperándote Los Los Que me anuncian Que venís Me lo van a decir Unos días antes Porque ven el barco Eh O porque me traen el mensaje Yo voy a estar Arriba de una montaña Viendo El puerto Y quiero que me pongas Velas blancas Si mataste al minotauro Y estás vivo Y que tus marineros Pongan velas negras Si es que te ha matado a ti Porque no quiero hacerme Viste ilusión Entonces estaba el padre Ahí arriba Arriba del 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 desfiladero No sé Del precipicio Mirando Y este Como era tan arrebatado Se olvidó O sea no pensó En las velas Todo de todo Es rápido No hay anticipación Entonces dejó la vela negra Se olvidó de quitarla Y cuando llegó El padre lo vio Y se tiró El padre Se suicida Y muere el padre de Teseo Entonces Teseo es un héroe Arrebatado Es un héroe Que no piensa las cosas Y Aries funciona de esa manera Pero claro La pregunta es Si no fuera así Hubiera matado al minotauro Alguien Probablemente no Claro Probablemente el minotauro Hubiera vivido mucho más Claro Entonces No, no Qué bien está Porque Aries Tiene esto de Ese desafío con el padre También ¿No? No Claro Está bárbaro Sí Porque él es como Aries es como el guerrero Y siempre está En cierto antagonismo Con el sol En este caso Que es el papá Aunque el sol Se exalta Se exalta En En aria También Pero bueno Con Saturno también Con el abuelo Que medio que no le cae bien Sí, sí Obviamente Se revela contra la autoridad Porque ¿Sabes a qué me hace acordar también? Viste la escena de Troya Cuando Brad Pitt Al principio de todo Lo llaman para Para enfrentar a un guerrero Que es una mole El tipo Y el tipo del otro Está durmiendo Y lo despiertan Y lo hacen ir Y está enfadado así Y lo mira al rey Y el rey lo desprecia A Aquiles Porque no quiere necesitarlo Pero lo necesita Y cuando Y cuando mata al otro El rey contrario Le da al cetro Y le dice ¿Con quién estoy hablando? Dice Con Aquiles No sé qué Toma Llévalo esto a tu rey Dice No, yo no tengo rey Dice Exacto Es esta cosa Y aries Entonces ahí tenemos Y aries también con el guerrero Es Marte También Para contarle a la gente Es Marte Claro Es el guerrero Es impulsivo Yo digo Aries es como Graficándolo como un campo de batalla Es un lugar donde vos Estás siempre apresurado Corriendo No pensás Tampoco entra acá La belleza Porque en un campo de batalla Vos no andás pensando Ah Me puse esto Combina con el color De mi pantalón Total No Entonces ahí está Por eso en el amor Fíjate que él no Ni siquiera conservó El amor por esta chica No le importó nada Lo que le necesitaba En cada momento Lo usaba Y listo Es yo Yo, 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 yo No Digo a decir Este Que Aries Lo que tiene Un poquito Para tirarle un poco de flores Es que Sabe admitir Después el error ¿No? O sea Admite rápidamente Que se equivocó Que fue impulsivo Que esto que el otro Que pinga pan ¿Viste? Tienen esas cositas Son muy como Autocríticos Y cosas así Después a los dos segundos Lo vuelve a hacer Pero bueno Claro No aprende Tiene memoria Memoria de pez Sí Yo tengo la luna en Aries Así que no puedo andar Diciendo nada Pero bueno Yo siempre digo Esto de Aries Mira Si se desmaya Una persona en la calle El primero que le va a hacer Respiración boca a boca Y reanimación Es Aries Pero puede que lo mate Porque Aries no tiene ni idea Cómo se hace eso Pero es el primero que se lanza Entonces Si lo salva de milagro Es el que lo salva Porque se podría morir Si no Y quizás lo mata él Pero por lo menos Es el que hace Es el que hace Lo mata también un poco Por el alondrado De la torpeza Eso de vos ¿No? Y quiere llegar primero Y ser el único Y claro Eso, eso O hay un incendio De repente O sea Todos se paralizan Y el primero que sale corriendo A agarrar el matafuego Y a No sé Salvar a la gente A llamar Es él Si tienen amigos de Aries Son los primeros que llegan A todos lados A las reuniones ¿No es cierto? Sí Sí Sí, sí Exactamente Ahora Tauro Esta mujer Es Onfala Onfala Era una Mujer muy rica Que tenía así Muchas propiedades Significa ombligo Su nombre Ombligo Y los griegos Consideraban que el ombligo Era como la parte más sensual De una mujer ¿No? Ellos consideraban que Esa era una parte Como muy Muy así Como especial Y Ella representa eso Hasta ahí Con sus Con sus uvas ¿No? Con su Es medio como Regordeta Así como Como disfrutando de la vida Y parece que cuando Hércules Como le pasó a Arjuna también Arjuna en un momento Tenía que ocultarse Y Y se ocultó en cierto palacio Disfrazado de mujer ¿No? Disfrazado de mujer Para que nadie se diera cuenta Que era él Hércules hizo lo mismo Se disfrazó de mujer Y se quedó con quien Con Onfala Que le dio alojamiento Y Pero a cambio Le pedía Varios favores Una era que hilara Tenía que hilar ¿Viste? Como cuando tu abuela No sé A mí me ponía mi abuela Con las manos así La lana Para hilar La lana Lo he hecho alguna vez Lo he hecho Terrible Bueno Lo ponían a hilar Imagínate A Hércules A hilar Y además Usaba de sus favores sexuales Ella de él Ella de él Entonces estamos hablando De la subyugación De lo masculino Ese Aries Que vimos recién En Tauro Queda subyugado Y entra En un plano de Disfruta de lo que tenés ¿No? Aries es Perdón Tauro es Es la cosa cotidiana Lo del aquí y el ahora ¿No? Y además Como es tan Ves tranquilo Parsimonioso Como esto de hilar Que es una y otra vez Tauro entiende los ciclos Entiende los ciclos Porque es como Estar viendo la cosecha Y ves que La siguiente cosecha Va a venir en tal fecha Entonces tenés que ahorrar Tenés que guardar Entonces es el acumular Ella En lugar de vivir Para tener ¿No? Para conseguir más Disfruta de lo que tiene Disfrutar ¿No? Disfrutar es Este Apoderarse de esos frutos Y realmente Obtener placer de ellos Así que Tauro Tauro Onfala Tiene que ver con esa corporalidad Corporalidad Por eso se lo acusa a Tauro Muchas veces De ser muy Como dicen aquí en España Pasota Pasota es así como No tranquilo ¿Viste? Que no arranca Acá se le dice como Como santiagueño Se le dice acá Eso es más pejorativo Claro No, lo dice en broma Lo dice en broma Si hay algún santiagueño Escuchando Lo dijo en broma Este Bueno Tiene que ver con eso La corporalidad El disfrute de la vida El signo en sí El donde viene un toro De donde viene el toro Es del toro De Del rey Minos Justamente El mismo toro Que hablamos antes Con esto del laberinto Que como Minos El pecado de él Fue no devolverlo Querer quedárselo La apropiación Neptuno se ofende Y lo Le complica la vida Con esto del Minotauro Pero bueno Es el toro Pero también Es un toro Que Zeus Una vez Quería conquistar Una chica Pues Zeus era así Donde se le ocurría No tenía problema Se disfrazó De toro Y se le acercó A una chica Que le gustaba Y como que Viste como el toro Se acerca como Para que lo acaricies Y donde la chica Lo acarició así La puso en su lomo Y se la llevó Por el océano Y bueno Hizo sus cosas con ella Se llamaba Europa La chica Entonces De ahí viene el toro Era Zeus mismo Ese toro Pero bueno Estamos hablando de eso Del disfrutar Es algo que tiene que ver Con el placer mismo Entonces Tauro Un signo Muy Perdón Pablo De conectarse con la materia ¿No? Es el espíritu Como adentro de la materia ¿No? De reconocer esa materia En todos los sentidos Que nos imaginemos Sí Sí El cuerpo También en las cosas Entre las cosas que uno tiene Todo eso Sí Exactamente Ahora tenemos Géminis Géminis es un signo Mucho más activo que Tauro Signo de aire ¿No? Tauro es de tierra Aries es de fuego Bueno Este es de aire Estos eran unos gemelos Como si fuera Caín Abel Rómulo Remo Ahí dice Bárbara Volpe Medio cielo en Tauro Aquí dice Muy bien Muy bien Medio cielo en Tauro Un futuro O una profesión O una manera de ver El mundo muy corporal Está muy bien Bueno Acá tenemos Castor y Pollux Resulta que Castor Era mortal Y Pollux Era inmortal Y eran hermanos gemelos Y eran así como Carne y uña Estaban por todos lados Peleaban contra todos Y un día lo matan Obviamente a Castor Que era el mortal ¿No? Y Pollux Se pone muy mal Que se yo Entonces le pide a su padre Zeus Si no puede por favor Concederle a él Que él le quiere dar Parte de su inmortalidad A su hermano A cambio de que lo pongan En el cielo Como una constelación ¿No? Y entonces el padre Crea la constelación De Géminis Los gemelos Claro Que los posiciona Ellos dos En el cielo Como ese símbolo Entonces Géminis Es un signo Que tiene que ver Con la comunicación Pero yo digo Que es la coexistencia De opuestos Viste que Libra Es una balanza Y por lo tanto Decide Decide Entre esto o aquello Géminis no decide Géminis Le gusta mantener Al contrincante ahí Siempre Le gusta chocar Y aparte En Libra ¿Cuál elijo? Y Géminis Agarra a los dos Y los trata De ¿No? De hacerlos uno ¿No? De ver cómo Cómo lo hace carne Eso Siempre Desde el aire ¿No? Desde Sí Sí Pero Pero si De repente En esa Intención De hacerlos uno Si el otro Empieza a venirse De tu campo Por ejemplo Yo digo blanco Voy a decir negro Y llega un momento Que vos decís Bueno pero puede ser blanco Tenés razón Entonces yo digo Ah sí Vale Negro Empiezo a decir negro Porque Géminis Quiere Quiere los dos Siempre Quiere los dos Por eso se lo considera También un signo De pelea Ellos eran peleadores Eran muy pendencieros Estaban Eran Fúgiles ¿No? Y bueno Entonces Géminis Está relacionado Con este mito Con el de Castor y Pollux Con el mito De los hermanos Que siempre se pelean Viste que los hermanos Se pelean siempre Y también juegan ¿No? ¿No? Y también juegan Un lado lúdico De Géminis También ¿No? Sí 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 Porque siempre Es encontrar al otro Es eso Quiero encontrar un otro Por eso es la investigación Y la curiosidad también Levanta una piedra Para ver si ahí hay un otro Claro ¿No? Nunca me queda Géminis no se queda Géminis siempre va a buscar Al otro Entonces es curioso Investigador Por eso también es Así como Lengua de serpiente Como que Ah Y el otro día te vi Que estabas en Pa ¿No? Para mover Difícil ganarle En la palabra A un Geminiano Por ejemplo ¿No? Claro Es muy Sí, es verdad Es verdad Porque como gustan De la pelea No tienen ningún problema En esa discusión Sí Así es Ahora viene Cáncer Cáncer tiene que ver Con el cangrejo El mito Del signo de cáncer Espérate Hace poco calor El signo de cáncer Es un cangrejo Que cuando Hércules En la mitología Tenía que pelear Contra la hidra De Lerna Y matar a la hidra Mientras el tipo Estaba entusiasmado Peleando contra la hidra Era Que lo odiaba ¿No? Por más que él Se llamaba Heracles Que significa La gloria de Hera Pero lo odiaba Porque era hijo de Zeus Era la esposa de Zeus Siempre odiaba A todos los hijos Que tenía Zeus Con otras Básicamente Y en lugar de Como siempre En lugar de agarrársela Con Zeus ¿Con quién se la agarraba? Con los hijos Es la clásica De que entras Y está tu mujer Con otro Y a quien Atacas al otro ¿Por qué atacas al otro? Si el que hizo El que te engañó Fue tu mujer O viceversa No, las mujeres Lo mismo Se la agarran Con la otra ¿Por qué es con la otra? Agarrártela Con tu novio O tu marido Que es el que te Está jodiendo Dicen que Dicen que Si no encontrás A tu mujer Con un amante Y si te la agarrás Con tu mujer Es por celos Y si te la agarrás Con el amante Es por envidia Se dice Que son los Los dos primeros Este Los Emociones inherentes Del humano Bueno, entonces Podríamos decir Matar a los dos Por la nada Sí, sí Luna de nariz Ahí está Matar Y después preguntar Por la duda No, ya sé Que nos equivoquemos Primero matar Y después preguntar Bueno Entonces aparece Un cangrejo Que con los ganchitos Eso le muerde Los pies A Hércules Hércules está ahí Intentando matar A la hidra Y el cangrejito Ahí fastidiándole Los tobillos Entonces ¿Qué hace Hércules? Lo pisotea Y lo aplasta Ahí termina El cangrejo Entonces era Por una especie De agradecimiento Al cangrejo Lo pone como La constelación De cáncer Mirá Sí Sí, el mito No es demasiado Puedes pensar esto Cuando los griegos Miraban el cielo Y querían encontrar A sus eventos Eran los eventos De su mitología Entonces Un pequeño evento Como ese Quedaba retratado En ese cangrejo Que estaba ahí En el cielo Luego tenemos aquí Entonces a Orfeo Orfeo Era un hombre Que Tocaba la lira Pero de una manera No como quien toca La guitarra En una reunión De amigos El tipo tocaba Muy bien Tan bien Que derretía Las piedras Derretía las piedras El tipo El tipo te decía No sé ¿Qué querés que haga? Y le decías Que se despeña Aquel pedazo de roca De la montaña El tipo empezaba a tocar Se despeñaba O sea Modificaba todo Animales Los podía entusiasmar Tranquilizar Lo que fuera Entonces Él Se enamora De una chica Que se llama Eurydice Y están ahí Noche de bodas ¿No? Primer día Y la chica sale A recoger flores Viste Como suele pasar Después de la noche de boda Y Mientras la chica Está en eso Un tipo aparece Y le empieza a correr Para abusar de ella Entonces la chica Corre desesperada Pisa una serpiente La serpiente la pica Y muere Primer día De casados Entonces Si Si fuera Después de 30 años Bueno Ya es como que Es otra cosa Pero El primer día Todavía había esperanza Entonces Y Y entonces La chica va Al mundo de los muertos Y él detrás Entonces Nadie entraba Al mundo de los muertos A menos que estuvieras muerto No se podía Entonces va Orfeo Y Tocando la lira Hace que El perro de tres cabezas Cerbero Se vaya durmiendo así El 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 barquero Caronte Que tiene un Un carácter De los mil demonios También lo convence Y lo llevó Al otro lado Y se encuentra Con Perséfone Y con Hades Dios de la muerte Y su esposa Que son durísimos Y el tipo Los convenció Y Hades le dice Bueno está bien Llévate a tu esposa No pasa nada Pero con una condición Dice ¿Te acuerdas como Lot Y la estatua de Sal Que le dice Sobre todo él Para atrás A ver si la esposa Está bien La esposa se vuelve Al mundo de los muertos Y no sale nunca más Y él claro Le pidieron que vaya adelante Y ella detrás Entonces él escuchaba Laridos Gritos ¿No? Este Horrendos ¿No? Como de espíritus Demonios Y preocupado por su esposa Gira la cabeza Pero un poquito Y la esposa Él ve por el rabillo del ojo Que desaparece Entonces se da la vuelta Intenta volver a entrar Y ya no puede Lo habían engañado Porque nadie Se sale con la suya Con Hades No podés Deshacer la muerte Se le hicieron creer Para que aprendiera una lección Que a la muerte Nadie la vence Entonces ¿Qué hizo él? Cuando intentó la segunda vez Y ya no pudo Vuelve al mundo de los vivos Pero con un dolor infinito ¿Y qué hace? Crea un culto Los misterios órficos Como si fuera una religión Se vuelve el pastor Jiménez Con todo un culto Un culto alrededor Y de esa manera Vos sabés que cáncer Lo que hace es rodearse De afectos Para sentirse contenido Y protegido Y bueno Él durante toda la vida Se rodeó De seguidores De fieles De gente Y se sintió protegido Toda la vida Pero nunca fue feliz Es decir Siempre con un dolor dentro Viste que el cangrejo Por dentro Es muy blandito Muy sensible Pero por fuera Se hace el acorazado El acorazado Exactamente Me hiciste acordar Un paréntesis cortito Que me hiciste acordar La película hermosa Que seguro que ya la vieron La de Robbie Williams Que él va al mundo De los muertos A buscar la Peliculón No me acuerdo Cómo se llama Más allá de los sueños Yo hice un programa De eso Ah, sí Uy, no Se me pasó Lo tengo que ver Peliculón Es muy Muy Pintada la realidad ¿No? Pero Pero en el caso de él No vamos a anticipar nada Pero bueno En el caso de él No, no Mírenla Si no la vieron Más allá de los sueños Ahora sí Continúa Muy buena esa Y entonces bueno Cáncer tiene que ver con eso Tiene que ver con Crear el grupito ¿No? Entonces a uno Le prestás un libro A otro Le pones la oreja A otro Le das dinero A otro Compañía Y de esa manera Tenés un montón de gente Que te debes favores Y se te quedan todos alrededor Y te protegen Entonces es la idea del grupo Y eso es lo que hizo Orfeo Creó un culto mistérico Y se desempeñó toda la vida Como si Todo estuviera bien Pero sufría Cada día de su vida Era un calvario Pero él igualmente se mantuvo Entonces por dentro sufrir Por fuera mantenerse Es una actitud muy Muy canceriana También Muchos cánceres No dejan entrar a cualquiera A ese círculo ¿No? Tienen un previo análisis Mucha confianza Para incorporar al nuevo círculo Claro Seguramente por el miedo este Del sufrimiento De más sufrimiento Claro Claro Sí Y por eso están tan pegados A Leo Porque viste que la luna Refleja la luz del sol Entonces En última instancia En última instancia Son bastante Yo, yo, yo Claro, total Obvio Ahí dice Barbie Ja, ja, ja Me siento identificada Con mi ascendente en cáncer ¿Qué animales somos? Las tiene todas Sí Ascendente en cáncer Tiene ascendente en cáncer Bueno, ahí será una buena madre Entonces Por lo menos madre Aunque sea de grupos No, de gente De amigos Leo Leo Acá tenemos a A Penélope Que era la esposa De Ulises Leo El mito Del signo en sí Es el león de Nemea Había un león Un león que Terrible Que también era De Hera La esposa de Zeus Y lo mandaron A Hércules A tener que matarlo Entonces La esperanza de Hera Era que le hicieran Polvo a Hércules Pero Hércules Lo venció Al león Y bueno Hera de nuevo Lo convirtió En una constelación La constelación de Leo Entonces Sí, qué emoción Dice Barbara Muy bien Qué emoción Justamente Cáncer de emoción Muy bien Muy bien A tono A tono Leo Entonces Esta es Penélope Penélope Todas las conocemos Por el tema De que Ella Tejía y destejía Una mortaja Que era creo que Para su suegro Tejía y destejía Supuestamente Decía Cuando la termine de tejer Me caso con Algunos de los pretendientes Que se me presentan Porque los pretendientes Al no volver Ulises U Odiseo De la guerra de Troya Viste que quedó dando vueltas Hacia Ítaca Que era donde vivía Esta mujer Con su hijo Telémaco Los pretendientes Venían y le decían Escuchame No vuelve Tu esposo Va Casate con uno De nosotros Porque si no Qué vas a hacer No vas a estar Eternamente así Y ella ya no podía Como aguantar El tema No los podía contener Pero ella igualmente Con este subterfugio Se mantenía Entonces ella representa La fidelidad Pero no la fidelidad A Odiseo A Ulises Sino la fidelidad A ella misma Es esa cosa De soy fiel A mí mismo No doy el brazo A torcer O sea No te necesito ¿No? No necesito de nada Ni de nadie Porque yo soy mi sol Ella decía Yo estoy bien Uso este subterfugio Solamente para Postergar el tema Pero no necesito De nadie No necesito de nadie Este es tu propio signo Mi propio signo Y la luna Ah y la luna Mirá Las dos cosas Yo lo tengo de ascendente Mirá O sea que estamos parecidos Porque vos tenés luna en fuego Y ascendente fuego No, perdón Sol en fuego Y luna en fuego Y yo tengo Ascendente fuego Y luna en fuego Exactamente Exactamente Por eso la empatía también ¿No? Esto hay que Esto hay que decirlo ¿No? La empatía de Leo La empatía entre nosotros también Ah, entre nosotros Por esa sinastría que se hace Claro No, no Eso sí Sí, sí, sí Somos dos egos Que no cabemos En el cuadradito De acá de Instagram Total Bueno, entonces Penélope Aguanta Aguanta Y finalmente Cuando llega su marido Mata a todos los pretendientes No sé qué Y se casa con ella Entonces Tiene que ver Con esa actitud De ser Tan autosuficiente Que no tengo miedo Tampoco De compartir ¿No? Ella De su lugar Ella recibía Todos estos Supuestos pretendientes Sin miedo de nada O sea, no tengo miedo De que comas de mi mesa No tengo miedo A que se me acabe Me sobra Me sobra ¿No? Puedo dar Por eso es la idea de Leo De ser muy dadivoso Muy generoso Claro Porque el que da El que da Es el que no tiene miedo A perder Exacto Pero no Y no hablamos de cosas Porque Tauro De repente Tiene cosas Pero Leo Se sabe En posesión De sí mismo Entonces ¿Qué voy a perder? Y ya lo tengo todo Me sobra Tomás Sí, sí, exacto Es una especie De borbotón Tanto en lo material Como en el tiempo En la entrega En abrirse el corazón ¿No? En eso de que ¿A dónde vamos? A la guerra Vamos En cosas así Pero Claramente No te va a andar queriendo Al estilo Cáncer No Ni va a tener Sueños como Pisces Así Románticos Porque es Yo, yo, yo Te da Pero en realidad Le importas poco Porque es él Sí, sí Es verdad, verdad Total Sí Ahí tenemos a Penélope Y el símbolo Entonces es el león Que ya sabemos Que el león Inclusive el macho Es bastante Viste que las hembras Las cazan Y el bacho Va a comer Ahí Se come Él solo Las aparta Todas Y come Y él no cazó nada Estuvo tirado Total Pero también es el signo De la creatividad Porque emana cosas De la autoexpresión Claro De la autoexpresión Pero también Corre el famoso riesgo De brillar demasiado O sea Cuando vos ves a alguien En esta cultura Que vivimos nosotros Es muy poca La gente creativa Es más la gente Que consume Al que crea Entonces cuando aparece Alguien que crea Por un lado Todos lo admiran Y lo aman Y por otro lado Lo desprecian Porque les hace acordar Yo no tengo eso Ahora tenemos Virgo Virgo Este es Aristeo Este es el que corrió A Euridice Para intentar abusar De ella Y la chica murió Picada por una serpiente El tema es que Aristeo Ni se enteró Aristeo estaba corriendo Con el caballo La chica se cayó Él habrá dicho Ya está Me voy para otro lado No quiere saber nada Pero la chica murió Entonces Él Acá se ve atrás Que tiene unas colmenas De abejas Ahí se ven ¿Ves? Sí Y un día El tipo empieza a descubrir Que las abejas se le mueren Entonces dice ¿Por qué se me mueren las abejas? Cuando uno Se le mueren las abejas Lo primero que hace Es lo que hizo Aristeo Va al oráculo de Delfos Y le pregunta ¿Por qué se me mueren las abejas? Y la respuesta fue Hay algo Metiste la pata Algo mal hiciste Por lo tanto Tenés que remediarlo Haciendo un bien A unos terceros Y cuando lo hagas Todo se normaliza Él fue Hizo ese bien A terceros Como cuando te dicen No sé Que vas preso Y te dicen Que lo podés compensar Con ayuda social A los demás Bueno Compensó Y sus abejas revivieron Y todo siguió Como siempre El servicio comunitario Exacto Bien virginiano Bien virginiano Es la reparación Es la reparación Fíjate que Él Lo que tuvo que hacer Es Indagó Cuál fue Cuál fue la falta Cuál fue el error Él dijo Acá algo pasa Busquemos la causa ¿Qué hace Virgo? Un reloj no funciona Lo vamos a desarmar Lo vamos a mirar Vamos a mirar bien chiquito Ahí adentro Que hay La pelucita esa Y cuando dice Esto era La saca Lo vuelve a armar Y el reloj funciona Entonces Esa idea Viste que Virgo Rige el intestino delgado Entonces tiene que ver Con esa idea De separar El alimento Del desecho ¿No? Entonces es El cribar ¿No? El tamizar El discernir El discernir Separar Entonces Eso es lo que hizo Este Este muchacho Aristeo Y con eso Soluciono el tema La raíz mitológica De este signo Es la diosa Astrea Que era hija de Temis Y no me acuerdo De quien más Creo que de Zeus mismo Y Astrea Es una diosa De De la justicia Y de la perfección Y se cuenta que Bueno Cumplió un rol De ayudar a Zeus A cargar su rayo Viste O sea Cumplió un rol De mucha dedicación Y Zeus Gracias a eso La elevó Como una constelación Y ella Astrea Tenía una Balanza Así que Digamos que La parte Astrea Fue Virgo Y la parte Balanza Fue Libra Ok ¿Está bien? Libra Viste que Libra Fue un signo Que se agregó después Claro Y es el único Que no es un animal Claro Por eso Porque en realidad Estaba Aparentemente Virgo Y Scorpio Eran uno ¿No? Y Luego Se separaron En dos Por eso Se parecen Sus Símbolos Y Que uno Tiene la patita Para adentro Y la patita Para arriba Y Libra Apareció Porque las constelaciones No son más que decir Bueno ¿Qué te parece Si de acá y de acá Ponemos un límite Es un perrito Sí Exacto Mirá Y esa fue La balanza Entonces ella generó Dos signos Virgo Por el lado De ella misma Y Libra Por el lado De la balanza Entonces Virgo Son siempre Cosas pequeñas Cosas pequeñas Porque Viste El que mucho abarca Poco aprieta Exacto Si vos querés ser Ser perfecto En algo No podés abarcar mucho ¿No? Yo por ejemplo Como viste Abarco muchas cosas Soy totalmente Perfecto Es así Si yo me dedicara No sé Solo al tarot Bueno Sería una especie De dedicado Conocedor del tarot Pero como no Agotar otra Hay que ver Qué es pequeño Para vos Y qué es gigante Para vos Y para mí también Y para todos Así que por ahí Todo ese Hermoso mundo De información Que tenés Y compartís Por ahí Para vos Es pequeño O para mí Es pequeño O puede ser gigante ¿No? O sea A mí mismo Se me hace gigante Yo lo veo Como que no tiene límites En ninguna dirección Siempre hay más Por aprender Pero con todo Pasas Igual Claro que sí Acá tenemos El famoso Libra Que ya dijimos Que es la balanza De la diosa Astrea Y este personaje Es Ulises El marido de Penélope Ulises Udiseo También Es aquel Que fue a la guerra De Troya Peleó en Troya Era muy inteligente Muy astuto Él fue el que creó El caballo de Troya Por ejemplo Y luego Cuando salió de ahí Como que cometió Un error Contra los dioses Y lo condenaron A dar vueltas Con su barco Eternamente Y no volver O sea Por años A Itaca Por eso lo esperaba Penélope Entonces Durante todo ese tiempo Él se fue encontrando Con Calipso Circe La bruja Circe La ninfa Calipso Este Que lo querían seducir Con el cíclope Polifemo Viste Que los metió Dentro de una caverna Y no los dejaba salir ¿Y qué hacía él? Feedback Todo el tiempo Feedback Testeaba Claro Testeaba Y cuando el cíclope Le dice Estaban dentro De la caverna Piedra que tapaba A la salida de la caverna Piedra tamaño cíclope Imposible de mover Los tipos estaban todos adentro Él y sus marineros Y el cíclope Se los comía Entonces ¿Qué dijo él? Necesito que alguien saque esa roca Y lo único que la puede quitar Es este tipo No lo puedo matar Entonces Lo vamos a emborrachar Lo emborracharon Entonces El tipo estaba todo borracho El cíclope Y en un momento le pregunta ¿Y tú cómo te llamas? Y él fíjate No le dice Odiseo Le dice Yo me llamo nadie Ah nadie Si nadie me llamo ¿Por qué? Porque él calculó Que cuando finalmente Los dejara salir El cíclope Porque lo iban a cegarle Le atravesaron el ojo Con un palo caliente Entonces el cíclope Tanteaba a ver Dónde estaban ellos Y sacó la piedra A ver si podía ver Y ahí se escaparon Y empezó el cíclope A gritar A sus hermanos cíclopes Hermanos míos Decía Nadie Me ha cegado ¿Para qué le dijo eso Odiseo? Porque él sabía Que al decir esto Los otros cíclopes Iban a pensar Está borracho En cambio Si decía Odiseo me ha cegado Todos se venían Al vuelo Ahí a matarlo Entonces Todo el tiempo Estaba haciendo esto Tanteando Y Libra Lo que hace es Tantear Tantear Hay una frasecita Que dice Libra Siempre te dice A todo que sí Pero después Hace lo que él quiere ¿No? El signo Claro Es el signo De la estrategia La seducción También ¿No? A través de la palabra Sí Porque Mira Seducir La estrategia Siempre es para algo Ulterior O sea Si vos seducís A un público Seducís a una persona Es porque querés ganar Algo que viene después De la misma manera Una estrategia de venta Una estrategia de lo que sea Es para ganar algo En una guerra Por ejemplo Y a veces es La estrategia ¿Cuál es? Perdamos Para ganar Que nos maten Estos soldados Para después Poder tomar la ciudad Por ejemplo Entonces Libra es así Por eso es el solicito El Ah sí señor Sí ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere comer? Y en realidad Es el No sé ¿Cómo se llama? Smith Smith El ayudante La mano derecha De Montgomery Burns Claro Y los ascendentes En Libra Por ejemplo Que el ascendente Marca todo el aspecto físico Siempre están con una sonrisa O sea Si uno ve una persona Que tiene una sonrisa así Debe tener algún ascendente En Libra Porque siempre está Buscando agradar O también En el tema De la pose Siempre están posando El ascendente En Libra Entonces Esto es más lo mismo Es algo natural Bueno Pero lo bueno que tienen Es que son sumamente hábiles O sea Vos pones a un Libra A vender Lo que sea Y tiene tal Digamos Empatía Para captar Lo que el otro Empatía El otro Enseguida engancha Lo que necesitas Y por eso Te va envolviendo Para donde quieres Entonces es un gran Vendedor O estadista O estadista O sea Mis descamisados Y todas esas cosas Y también También tiene que ver Un poco con el arte ¿No? Un poco O sea Con la belleza También ¿No? Siempre uno los ve De punta en blanco Les gusta Este Por el simple hecho Este de la seducción También Claro Porque es Es crear Crear un impacto En el otro Que es el que vos Querés crear Y lo mismo pasa Con una obra artística Si vos pintás un cuadro Muchas veces lo pintás No solo hay un feedback Ahí mismo Entre el original Y lo que vos estás pintando O lo que tenés en mente Y lo que estás pintando Hay un feedback continuo Sino también Con el que lo va a mirar ¿Qué te parece? ¿Te gustó? O lo pongo En la galería de arte Ahí Ah Calica Dice Tengo conjunción Saturno-Plutón En Libra Bueno Yo también Calica Calica Conjunción Saturno-Plutón Somos del 83 Seguro O por ahí Ahora hablando de Plutón Y el Scorpio 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 El origen del Scorpión Había un cazador Que se llamaba Orión Que estaba con la diosa Creo que Artemisa Que es cazadora Y los dos cazaban Cazaban hasta que un día Artemisa es ultra virgen Hasta que un día Orión parece que quiso Quiso algo más Y la diosa Se ofendió muchísimo Y Y lo cegó Lo cegó Y Y encima Creo que fue No me acuerdo que diosa O dios Enviaron un Scorpión Para que lo persiga A Orión ¿No? Y el Scorpión lo perseguía Y Orión huía Todo lo posible Así que ese es el Scorpión De Scorpio Esta es Helena de Troya Y Helena de Troya Es una Mujer Que fue dada A París Porque París Una vez tuvo que elegir Entre tres diosas A ver cuál era más Bonita Y eran Hera Atenea Y Afrodita Y era una locura Decidir una de ellas Porque las otras Te iban a odiar seguro Y él eligió Afrodita ¿No? Porque eligió Desde sus vísceras Era la más bonita Entonces Ella como no podía Darse a sí misma Porque era una diosa A un humano Te dice Mira te voy a dar A la mujer más bonita Y es Helena de Troya Y Helena de Troya Básicamente provoca Toda la guerra Porque Es esa belleza De esta mujer La que captura La mente de París Por completo Y Obnubila a Agamenón ¿No? Que es el Verdadero marido Y se da Bueno una batalla Terrible Entonces El tema es Que Scorpio se mete En tus tuétanos Scorpio no es Esta cosa de que Es súper bonita Helena Como si fuera Libra No, no, no Es como una especie De no sé que tiene Pero no puedo Dejar de mirarla O no sé que tiene No sé que tiene Y no me la puedo sacar De la cabeza Sí, sí Entonces El veneno del escorpión Se te mete en la sangre Para bien o para mal Porque puede ser Una inyección de antídoto Anticovid O puede ser Este Más veneno Es decir Alguien te puede Scorpio te dice Leo Pum Y te tiró una Que te mató Te dijo algo Que te parte al medio Pero no la podés atajar Porque te agarra Tan desde adentro Y te da justo Donde te tiene que dar Que ya lo tenés Circulando por la sangre Es como imposible Quitártelo Te destruyó Bueno y dicen Que por eso mismo Porque Los escorpianos Ven lo que nadie ve O las lunas en Scorpio O ascendentes en Scorpio O sol en Scorpio Ven lo que nadie ve Porque también están acostumbrados A buscar ese dolor A meterse ahí En esas partes oscuras Que por ahí Uno que no es Scorpiano Este No mira tanto No presta tanto atención Pero ellos Están ahí metidos Igualmente nada Todo el mundo tiene 30 grados De la psiquis Scorpiano En la carta O sea que Algo En algún lado Tenemos ese Scorpio Por ahí no tan activado Yo tengo mi luna Mi luna en ocho Luna en ocho Bueno Esa es luna en Scorpio En oposición Plutón Qué lindo Bueno No bueno Es cosa que nos toco Sí obvio Obvio Pero yo siempre digo Viste Vos sabés La carta siempre compensa Viste O sea tenés Ese desafío Pero En otro lado Seguramente Está ahí La ayuda La facilidad Estoy buscando Estoy buscando La otra parte Yo creo que ya va a aparecer Claro Bueno Entonces Esta mujer Es esa persona Que en una reunión Vos entras Sea hombre o mujer Y es la persona Que vos decís Yo no sé qué tiene Pero no porque te guste Romántica o sexualmente Porque puede ser un hombre Lo que sea Decís No sé qué tiene Esta persona Que es cautivante Me encanta como es Me encantaría ser así Es decir Tiene eso Se mete en tus tuétanos Y Scorpio Como vos decís Es esta capacidad De verlo oscuro No es como Como el profeta Que se va a un desierto Y se encuentra Con el Con qué Con la sombra Con el diablo Cara a cara Cuando vuelve a la ciudad Te mira Pero te hace una radiografía Te desnuda Porque ya vio todo Todo lo que tenía que ver Entonces Ella tiene que ver Con esa parte Con esa parte De no sé No sé tocar un instrumento No sé bailar No sé cantar Pero tengo algo Que todo el mundo Cae ante Es como un magnetismo ¿No? La energía escorpiana Es un magnetismo Porque Fíjate que la muerte Nos atrae mucho Vos mirá En esta cultura ¿Quién es el rockstar? Es esto el rockstar Es un Carl Cobain Un Jimi Hendrix Un Janis Joplin Todos los que son rompedores Y que juegan con la muerte ¿No? Un Sid Vicious Que se yo Todo eso así Entonces eso nos atrae Porque vivimos en una cultura De preservar tanta urina Justamente lo contrario Escorpio Que esto Es la emoción ¿No? Por eso Por eso a la hora De elegir pareja también La mayoría de las personas Dicen No ¿Cómo quieres tu mujer ideal? Tu hombre ideal No Describen a Tauro No Trabajador Este Ahorrativo Compañero Un poco divertido Chistoso Y después que se buscan El amante Sí O se lo buscan de amante También es esa A veces se buscan el taurino Porque dicen Bueno conviene Y finalmente De amante Una energía escorpiana Sí Pero La Combinaciones Tenemos De todos los colores De De Claro Claro Eso que decís Hay que recalcarlo Porque No existen Los signos oscuros O sea Nadie es Nadie es De Escorpio Porque Podés tener Como yo La luna en 8 O podés tener Una luna en Escorpio O podés tener Un Venus en Escorpio Pero no tenés Todos los planetas En Escorpio ¿No? Aunque Hay gente que puede tener No sé 6 planetas En Escorpio Hay gente así Pero Los demás Van a estar repartidos Sí, sí, totalmente Igual Es como Es como te decía antes Esos 30 grados De los 12 signos Viven en la cabeza Y a veces se activan Más, menos Y uno por ahí Nada Un ascendente en Pisces Y tiene Muchos planetas en Escorpio Y es muy escorpiano Y lo pisciano No se le nota Es como Muy variado todo Sí Además también Los signos Que Que no tienen planetas A veces se engañan Y parece que no tuvieran Efecto Y en realidad Su regente No sé Escorpio Por ejemplo ¿Dónde está Plutón? ¿Y dónde está Marte? Bueno Según donde estén Quizás está más activo De lo que pensás En el estelium En el estelium En cosa De planetas escorpianos Sí, obvio Por ejemplo Por ejemplo Sí Acá tenemos Sagitario Sagitario Otro signo de fuego Pero en este caso Es mutable Es un signo muy activo Porque ya vimos a Aries Que era Iniciativa Leo Que era con Mantener Y este es el que Despilfarra Este es el Dandy Sí Hay que aclarar Que todos los signos Tienen El signo que es cardinal Todos los elementos Quiero decir Fuego, agua, tierra y aire Tienen el elemento Que es cardinal El signo que es cardinal Perdón El signo que es fijo Y el signo que es mutable Tanto de fuego Como de tierra De aire Y de agua Todos son así Que podríamos compararlos Con el sattu Arrayas y tamas De los hindúes Exactamente Todos los cardinales Son rayásicos Todos los Fijos Son tamas Tamásicos Y todos los Mutables Son sattu Exactamente Bueno Sagitario El mito Que responde a Sagitario En realidad es Quirón El centauro Quirón Que es un Centauro muy sabio Los centauros eran muy bestias Muy bestias O sea Los tipos iban así En tropilla Y entraban a un lugar Y violaban a todo el mundo Pero había un centauro Que era No sé Viste Cuando aparece uno Que es más consciente Porque en realidad Era hijo Era hijo De una De un dios Y Era muy sabio Y de hecho Instruía A los A los futuros Reyes griegos Pero un día Tiempo Entonces Quirón Entonces Quirón Era alguien Que empezó a vivir Con un sufrimiento Continuo Es el sanador Herido ¿No? Por eso se usa En astrología El asteroide Quirón Como símbolo De donde tenés que sanar Cosas Y aprender Y aprender Y aprender de ellas Y todo Pero acá Acá tenemos A Belerofonte Belerofonte Para los que Han leído El antiguo testamento Se parece mucho A José José Que tenía Todos los demás hermanos Once hermanos Era el que tenía Los sueños especiales Y que se sentía Como el mejor Y el especial Y no sé qué Y generaba envidia En sus hermanos Entonces sus hermanos Lo venden A los egipcios Los egipcios Se los llevan Lo toman de esclavo Y lo ponen En la casa De un tipo Que tenía un nombre Un poco incómodo Se llamaba Putifar El tipo Y Empieza a trabajar Ahí para Putifar Y la esposa De Putifar Como su propio nombre Lo indica Este Era como muy dada A José Y quería tener algo Con José Y José No quería saber nada Entonces un día Ella Que se había ido Putifar A hacer sus Sus negocios Quiere abusar de él Y hasta le saca la ropa Y José Le dice No, no, no Devuélveme el canzoncillo Que me voy Y salió corriendo Y cuando vuelve Putifar La esposa de Putifar Dice Él me quiso violar Y lo meten preso a José Bueno A Belerofonte Le pasó lo mismo ¿De dónde vienen Esas historias? Por eso son mitologemas Son cosas que se repiten A veces del lado masculino A veces del lado femenino Pero se repiten Es esta idea Del que caen Las fauces Bueno, a él le pasó lo mismo Estaba en un palacio La esposa del rey Lo cortejó a él Queriendo algo más Él le dijo que no Porque se la veía complicada Y parece que la esposa Y parece que la esposa Dijo lo mismo Me quiso violar Entonces el marido El rey Agarra una carta Escrita que dice Al otro rey Se la manda Y le dice Mándalo a que mate La quimera Que era un monstruo Básicamente Mándalo a él muere Mándalo a que muera La sella Y le dice Tomá Llévalo esta carta Cerrada No la abras Al rey Tal Entonces el velofonte va Cuando el rey la abre Dice Mándalo al portador De la carta A morir Y lo mandan a matar A la quimera Que es ese monstruo Que se ve ahí abajo La quimera Se llamaba así Justamente Porque era Cuando uno dice No, esto es una quimera Es algo que no puede ocurrir Bueno Porque era un monstruo Hecho de varios animales O sea Vos sabés Como matar a un león Más o menos No sé Con un fusil O con un escopeta Podés saber Como matar a un elefante Que se hizo Pero como se mata No sé Un dragón No sabés Porque es mítico Es mítico Bueno Este animal también es mítico Entonces nadie sabía Cómo se mataba ¿Qué hace él? Bueno Recibe el caballo Pegaso Caballo alado De los dioses Y Se acerca Y va probando cosas Y en una de esas El animal Lanza fuego por la boca Se derrite un plomo Que tenía ahí En la lanza Él Y se ahoga Se atora Y se muere Y entonces él dice Ya está Soy Gardel Soy Dios Soy Maradona Me voy al Olimpo Porque yo ya soy un Dios Soy un Dios Y entra a volar Con Pegaso para arriba Y le avisan a Zeus Le dicen Don Zeus Viene un loco Viene un loco A toda velocidad Para el Olimpo Entonces Zeus Manda que le lancen Un tábano Una especie De estas moscas Que pican Y le pican Al caballo acá atrás Y el caballo Hace una cabriola Y este cae al suelo De una manera Horriblemente indigna Humillado totalmente Entonces Esa es la dinámica De Sagitario Es un sueño Pero grande Yo soy Todo Ya está Es Indiana Jones Yo voy a rescatar El arca perdida Y dónde está No tengo ni idea Pero yo lo voy a lograr Y cómo vas a hacer No sé Pero todo va a ir surgiendo Es como una especie De sobre la marcha Se va dando como Aries Solo que Sagitario A diferencia de Aries Que tiene así Aries va Dónde va Este no Este es como aire caliente Este va para arriba Y por un ideal Por una creencia Esa creencia Que tenía de ir al Olimpo Bueno El Sagitario También tiene una creencia Este Un poco fantasiosa A veces Claro Por eso tienen caídas Tan potentes Por eso cae tan duro O sea El dicho dice Cuanto más alto subas Más duro caes Entonces Emil Chioran Por ejemplo Un filósofo rumano Decía Que solo se suicidan Los optimistas Nunca se suicidan Pesimistas Es verdad Porque en pesimistas No lo podés desengañar No lo podés traicionar Ya sabía que lo ibas a traicionar Se lo esperaba Claro Entonces Zeus es el regente De este signo Júpiter Entonces En la India Le llaman Guru A Júpiter Porque cuando vos Tenés esta actitud Te convertís en gurú De otros Porque Muchos De energía Sagitariana Se vuelven Como tan convencidos Es el signo de la fe Tan convencidos De que eso es así Que te gusta Porque En este mundo Casi nadie Está convencido de nada Entonces cuando vos Ve a un tipo Que te dice No vas a ver Vamos a hacer el gran negocio Porque no se va Pues si estás seguro Si estoy súper seguro Porque Vos decís Está bien Ya que yo no tengo Ningún ideal Ni se me ocurre nada Vamos a seguir a este Exacto Y después te caes con él También obviamente Sí, total Pero Este es el que da sentido A tu vida Es el que te dice Leo Vamos a hacer tal cosa Igual si estás seguro Sí, vamos a hacer Entonces A partir de ahí Empezás a vivir En el mundo de Frodo Más o menos Sí Claro Que tenés que ir A tirar el anillo Por el abismo Claro Que tu vida era Súper aburrida Hasta que te dicen eso Exacto Es así Que dice Calica Si yo tengo el sol ahí Y encima en Estelium Caigo duro Ah, el sol en Sagitario Y en Estelium Sí Por eso se llama Princesa de Plutón Ahí Calica La princesa de Plutón Es Perséfone Es la esposa de Plutón Claro Que come la granada Y por eso se queda En el mundo de los muertos Es La esposa No es la que La que Hades La lleva al inframundo ¿No? Ah, esa Sí, sí Está bien Esa, esa Él no es No, no No suele ser infiel a nadie Él tiene a esa Y con esa se queda Síganme Que no los voy a defraudar Sí Sí, pobre Que está medio enfermo Últimamente Estuvo ahí Al borde de la muerte Hablando de Sí, sí ¿No es cierto? Sí, sí Estuvo ahí Que muchos decían Muchos decían Que el de 2020 Se lo llevaba Y aguantó Sí Dicen Bueno, no voy a hacer Un humor negro Síganme Vale, vale Acá tenemos Capricornio Capricornio proviene De una cabra Muchas veces Cuando miramos El símbolo de Capricornio Vemos que Es una cabra Con una cola De Como de reptil Como de pez Como de pez Y uno dice Bueno, ¿qué es este animal? Bueno, en la India Que Calica se debe acordar Yo no me acuerdo El nombre que tiene ahora Hay un animal Que tiene un nombre así Que no me acuerdo cuál es Pero que es la mezcla De estos dos animales Pero también Es la cabra Asmaltea Esta cabra Cuando Saturno El papá de Zeus Se estaba comiendo A todos los hijos La mamá Rea Toma a uno de los hijos Que es Zeus Lo esconde Lo amamanta Esta cabra Lo amamanta Y había unos Dioses menores Que hacen ruido Para que nadie se entere Que él estaba ahí Entonces Zeus Cuando vence a su padre Y se pone como Dios del Olimpo Dice Bueno Pobre Esta es mi mamá Prácticamente Esta cabra La cabra asmaltea Entonces la voy a poner En la constelación Como una constelación Cuando muere Cuando muere La pone ahí Dice mamá Cuando mueras Yo te pongo de constelación Y la mamá Obviamente no se Baló Supongo que las cabras Hacen como las ovejas Balan No No sé cómo hacen Este es Midas Midas El rey Midas El rey Midas Es ese que tocaba todo Y se convertía en oro Entonces Hermosa ¿Puedes contar Pablo Esa historia Que El rey Que vienen Sí No era Que se convierte todo en oro Hasta que él después Dice que No, cómo era eso Pablo ¿Te acordás De lo que te digo? Casi Casi hace ese spoiler ahí Perdón ¿Eso es lo que ibas a contar? No Sí Ah, ok Sí, sí, sí Este era un rey Que era un tipo muy ambicioso Capricorno es un signo de ambición Porque tiene que ver Con esa cabra Que siempre Va subiendo Un poquito más alto A la montaña A su vez Es como Mr. Burns Es cuidadosa Porque sabe que se puede caer ¿No? No es muy flexible Pero es como Moisés Es la que llega ¿No? La cabra Que aguanta todo Y ahí llega ¿No? Dice ¿Qué? Dice una cabra Que amamanta Somos Ah, porque es de Capricornio Bárbara Ahora vas a ver Ahora vas a ver Acá habrá que más Ahora vas a ver por qué Bueno Midas Era un tipo Que era ambicioso Entonces Y un día Viene La cohorte De Dionisos Que era Que Dionisos Era el dios del vino Que hacía orgías Y todo esto ¿No? Y lo seguían Las vacantes Y los silenos Que eran como unos faunos Estos que eran como pan El dios pan Así mitad cabra Mitad hombre Todos vino Viste Y sustancias Y ¿No? Eran como los pibes chorros De Entonces nadie los recibía Y este rey Este rey sí Los recibió Entonces estaban sorprendidísimos Y sileno Que era uno de estos sátiros Se queda y le dice al rey Mira rey Este Dime lo que quieras Te lo concedo Entonces el rey dice Bueno aprovecho Quiero que todo lo que yo toque Se convierta en oro Bueno hecho dice Mañana cuando te despiertes Te sumergís en tu fuente Esa que tenés ahí Y cuando salgas Todo lo que toque Se convierte en oro Genial dice el rey A la mañana Imagínate Ni durmió A la mañana se levanta Se zambulla en la fuente Sale Toca una flor Oro Toca los árboles Oro Un conejito que pasaba por ahí Lo toca Oro ¿No? Entonces el tipo dice Esta es la mía Voy a ser el rey más rico De este planeta Entonces Luego viene la hija Que estaba por ahí Hola papá Buenos días La abraza Estatua de oro Uy dice Esto está complicado Se me acaba de convertir Mi hija en estatua de oro Luego le dicen Señor aquí está la comida Y la bebida Entonces le dan una copa de vino Hace así Oro Y la comida Oro Entonces se dio cuenta Que Por empezar Sus afectos Los perdía Su hija Su alimento Lo perdía Por lo tanto Perdía su vida O sea que se dio cuenta Que se había pasado De la raya Pero todo esto Era un subterfugio De sileno Que no se había ido Se había quedado por ahí Disfrutando De lo que estaba haciendo Porque así son los sátiros Entonces vuelve a aparecer Y le dice ¿Qué tal rey? ¿Bien con el tema del oro? No Dice Se me acaba de convertir Mi hija en estatua La comida Me voy a morir Dice Bueno Hagamos una cosa Dice Mañana Te volvés a meter en la fuente Y cuando salga Todo vuelve a la normalidad Vale Y así fue Entonces Capricornio No se trata De no tener ambición De hecho Capricornio es un signo De austeridad Privación Esfuerzo En pos de una meta Que todos te insulten Te digan Que sos un desastre No sé qué Y vos le das Pa' delante Y llegas Y sos el El gran papá Esto es el gran papá Es la cabra Que le dio la leche Al propio Zeus Sos el más grande De todos Generás el hijo Más grande De todos Es lo que hizo Moisés Moisés Se aguantó A todo el pueblo judío Que lo insultaba Pero el tipo llegó Recibió las tablas De nuevo lo insultaban Y todo No entró en la tierra prometida Ni siquiera Y Sin embargo Se convirtió en un grande El padre En el patriarca Del pueblo judío Bueno Midas es eso Entonces Capricornio Tiene que ver con esa idea Por eso es el papá Es la carrera Y la profesión Y la responsabilidad Aunque algunos Y la responsabilidad Aunque algunos Viste que ahora dicen También Ponen a la casa Diez como madre Y la casa Y la casa Sí, sí Yo no voy mucho con eso Vos que pensás De ese cambio A veces pasa Yo lo asocio mucho Con que a veces El papá Cumple un rol femenino Y la mamá Cumple un rol masculino En la familia Entonces Cuando eso es así Suele Suele funcionar Bien Viste Sí Ah, mira Sí Igual nada Arquetípicamente Es así Como la casa Diez El padre Pero a veces A veces se ve Se ve que la cuatro Está el padre En la cuatro También Es cada carta Distinta Sí, a veces hay Cada carta distinta No es que Una generalidad Pero bueno Hay que analizar Claro Sí Vos sabés que Este cuento Una vuelta Yo estaba con mi nene Contame un cuento Contame un cuento Y me acordé de este Viste Y le contaba todo así Y le escuchaba Después con los días Caí que él era Capricornio Pobrecito Viste Entonces Él es Capricornio Y claro Yo le contaba el cuento De Capricornio Mirá Pero Bueno pero Le va a enseñar Todos estos Estos minicuentos Mitos Están buenísimos Para Me han salvado Más de una noche En En contarle Sí Sí A mi manera A su manera Mejor que Vamos viendo ahí Un poco Hasta que se duerme Es mejor que Netflix Sí, obvio Total Más sano Inclusive Ahora viene Acuario Que bueno Es uno de los mejores signos Que va a ser Pero bueno ¿Qué va a decir el acuario? Acá estamos Acá estamos enfrentados Porque Vos estás del lado de Leo Yo Del otro lado Pero vos estás del lado De mi ascendente también Así que yo mismo Estoy enfrentado Sí, total Ahí está Bueno Acuario El mito de acuario Tiene que ver con Ganímedes Ganímedes era un chico Muy bonito Que vivía en un pueblo Zeus No tenía problema Con que fueran hombres Mujeres Animales Le daba todo igual Entonces un día dice Ah mira que bonito Dice este Ganímedes Y bajó Y se lo llevó a Ganímedes Se disfrazó de pajarito Y Ganímedes Dice Ay que lindo el pajarito Pum Se lo lleva para el cielo El Olimpo Y lo pone de copero Por eso es acuario Que la gente piensa Que es un signo de agua Pero no Es aguador Porque está Cienando la copa De Zeus Para que beba Además de cumplir Otras funciones Con Zeus Pues Zeus Tenía varios propósitos Para él Entonces ese Ganímedes Que lo puso Le dice Mira Gracias a todo esto Que hiciste Y estás haciendo Te voy a poner De decir esas cosas Bueno Este es Atalanta Atalanta Justamente Como Ganímedes Imagínate que Ganímedes Vos vivís en un pueblo Con tu gente Con tus vaquitas Y no sé qué Y de repente Pasaste a estar en el Olimpo Entonces estás allá arriba Ahora escuchás Lo que dicen los dioses Ves todo desde arriba Ya cuando bajás De vez en cuando Visitar tu familia Tu familia te habla De que la vaquita Que se enfermó Que tuvo Una cría Y no sé qué Y vos decís Yo estoy en otra Entonces Esa es la idea de acuario Es como un dron Entonces Por eso acuario Tiene que ver Con enfriarse Enfriarse para las cosas Cotidianas Atalanta Era una chica Que su padre Cuando la tuvo Quería un varón Y no le gustó Tener una nena Entonces dijo Como siempre Los mitos griegos La abandonó En el monte La abandonó Y como la abandonó Como le pasó A Edipo También ¿Qué pasa? Los cazadores Y la gente Del bosque La adoptaron La entrenaron Se convirtió En la mejor Cazadora Deportista Una especie Cazar De oro Mientras vayas Corriendo La tirás Ella se va a distraer Un minuto Para ver qué es Y vos ganás Y ganó Ganó Y ella Regañadiente Se tuvo que casar Y ahí descubrió Que no era tan mala La cosa Ahí descubrió Que no era tan mala Aunque después Al final Se le volvió A arruinar Pero Esa es la idea De Atalanta Es la idea De Yo no quiero Tocar la humanidad Algunos dicen Que Adler Oscar Adler Decía que Acuario rige El tendón de Aquiles Los tobillos Rigen Entonces Viste Esos africanos Esa tribu africana Que saltan Que son unos altísimos Que saltan 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 Sí Bueno Esa es la idea Del acuariano O de la Energía acuariana Quiero irme Anímedes Quiero irme Pero la gravedad Me atrae Oh maldición Y vuelvo a saltar Y vuelvo a saltar Entonces Es esa idea De no compromiso Con una pareja No compromiso Con nada No, no quiero No quiero aterrizar Contrario a Leo Que es el signo opuesto Que Leo Está contento En estar donde está ¿No? Acuario está siempre yéndose Quiere irse Claro, total Entonces Esa es la energía acuariana Atalanta Eso ¿Cuántos Cuántos y cuántas Atalantas hay? Que cortan cabezas Dicen No, no estás a la altura No estás a la altura De mis De hecho Esta carta en el tarot Representa a la suegra La suegra La suegra o la biblia Es esa idea Esa idea De la Claro No quiero saber nada Porque también Acuario al ser un signo de aire Tiene esa capacidad El acuariano De abstraerse De irse Mental Mentalmente ¿No? Entonces Esa capacidad Futurista De analizar el futuro Lo innovador Y todo Lo creativo También Y claro Entonces Puede pecar un poco De a veces Tiene esa soberbia De Leo También ¿No? De como están En el mismo eje De decir No, yo esto ya lo sé O ya viene por acá O esto y lo otro Porque realmente Quizá puedan Abstraerse tan bien Que ven ese Lo que viene O los cambios Que se pueden dar Pero Nada Le falta esa Tierra ¿No? Del anclaje Totalmente Sí Por eso Son vistos como frikis Claro Exacto Y como su regente Como su regente Urano lo indica Da cambios Radicales Totalmente Porque claro Perdón Perdón Sí Pablo No, no Yo iba a decir Que también El regente Saturno Que es la estructura ¿No? Están estructurados Yo siempre digo Ves pasar Un tipo Con una Tipa Con un sombrero Amarillo Bueno Es un acuariano Pero no le digas Que se ponga Uno Uno colorado Porque él Quiere ese ¿No? Sí Es verdad Totalmente Estructurado Aún En la desestructuración Claro Son raros Son raros Sí, sí, sí Me dice ¿Cómo funciona Acuario Cuando está en el ascendente? Ahí todo tuyo Acuario en el ascendente La vida Le va a estar proponiendo Cambios todo el tiempo O sea Vino a aprender De los cambios ¿Sí? Y de cómo reinventarse De cómo Sacar La creatividad Que Que hay en vos El ascendente En acuario Necesita Cambios Y no necesita Aferrarse a nada Es esto Me necesito ir de acá Me necesito ir Necesito irme de allá Igualmente No es necesito Es La vida me está proponiendo A mí Esos cambios Me acomodé Más o menos En un grupo En un barrio Bueno Chau Me tengo que ir ¿No? Más o menos Algo así Te puede dar Un ascendente En acuario Viene a aprender A cambiar Y a crear ¿Y en la corporalidad Se refleja El ascendente También en acuario? Es decir Corporalmente Parece un acuario Entonces Cuando hay una persona Con un ascendente En acuario Generalmente En la cara Tiene algo raro Tiene un lunar Un ojo más chico Que otro No, ve Esto funciona Es real Este Y generalmente Son como personas flacas Porque es un ascendente De aire Este Pero siempre Algo va Por ejemplo Yo no me acuerdo Si David Bowie Que tenía un ojo De cada color Ah, de cada color No sé si él Era ascendente En acuario O acuariano Pero bueno Es la misma energía ¿No? Yo creo que era ascendente En acuario Después Lo voy a buscar ¿Y vos crees que Vos crees que el ascendente Es algo que Que se da como De fábrica Que ya lo tenés O lo tenés que laburar Como que lo tenés que trabajar No, yo creo que Hay que ir incorporándolo O sea Viene de fábrica Pero uno lo empieza A concientizar Es como que el ascendente Es el camino Y el sol El que camina ¿No? Es como que Es como que el ascendente Yo creo que después Yo creo que después De los 30 35 años Uno empieza a ser Muy consciente Del ascendente Que tiene Y ahí lo empieza A reconocer No sé si a modificar O no Para no entrar En determinismo Pero uno lo empieza A vivir A reconocer Este A saber Dónde tiene que empezar A brillar O a caminar Esa energía Del ascendente Porque algunos dicen Y vos no te das cuenta Que eso es así Pero todo el resto No te das cuenta Porque está en la 12 Entonces Al no darse cuenta De ese ascendente Sí Puede pasar para atrás Porque no lo No lo registrás ¿No? Yo tengo por ejemplo Cáncer en la 12 Porque tengo ascendente Leo Entonces Durante mucho tiempo Tenía esa cosa De querer pertenecer A algún grupo ¿Dónde estará mi familia? ¿Mi grupo? ¿Mi religión? Hasta que me di cuenta Que no Que mi ascendente Leo Y tengo que andar más solo Que en la 1 Claro Y bueno Claro Y la casa 12 Bueno Como vos decís Es todo nuestro Es nuestro subconsciente ¿No? De ahí venimos ¿No? ¿Cierto? Entonces Como de ahí venimos Tenemos que romper Todo eso Para después pasar Al que viene Exacto Exacto Muy bien Bueno Queda el último Pisces Pisces El mito de Pisces en sí Que da origen al signo Tiene que ver con Afrodita Y su hijo Eros Que parece que hay Una gran inundación No recuerdo exactamente Por qué pasaba Pero ellos tienen que escaparse De eso Y para escaparse Se transforman en peces Los dos Y para no perderse En las aguas vertiginas Ah, era porque Estaba el monstruo Este Tifón Contra el que se enfrenta Contra el que se enfrenta Zeus Que en la India En la India Es Indra Enfrentándose A Britra Que significa El que libera Las aguas Britra Bueno Y Tifón Hace lo mismo Entonces Claro Es un caos El Olimpo Y estos dos Se disfrazan De ese Convierten en peces Pero para no perderse Como tipo Toma Agárrate de acá Le dice al hijo De esta cuerdita Para que no nos perdamos Y ahí Ves los dos peces Enganchados por una cuerdita Viste Que están En direcciones contrarias Pero enganchados Bueno Esa es la idea Del símbolo de peces Acá lo tenemos A Perseo Perseo Si alguien Ha visto la película Esta de Furia de Titanes Furia de Titanes Es una película épica Que en su versión Original Era Kirk Douglas Para que tengas una idea No Michael Douglas Kirk Douglas El viejo No lo tengo No lo tengo Sí Así Vestido de griego Minifalda ¿No? Corriendo Kirk Douglas O sea que es vieja Años 50 60 Luego hicieron unos remakes Muy buenos Muy modernos Muy bien hechos Con un actor así fornido Dos versiones Hicieron O sea dos La uno y la dos Muy bien están Y bueno Este Perseo Es un héroe Que es hijo de Danae Este Su Su El padre de Danae Quiere que él no nazca Pero él nace igual Porque Zeus se cuela Por las endijas De donde tienen oculta a Danae Como una especie De lluvia de oro Finísima Que se mete dentro del cuarto Y tiene relaciones Con ella Entonces nace Zeus No lo paraba con nada Todas las historias Que pueda haber Las tiene Zeus Tremendo Y sí Y sí es sagitario Es el dandy Total Esta no la escuché nunca Entonces Esta no sé si se hace A bien día Esta todavía ¿Cuál? ¿La de la lluvia dorada Que entra? No Bueno Está hablando de un tipo Sigiloso Sigiloso El tipo Se mete ahí Y bueno Tiene relaciones con Danae Nace el hijo Este El padre de Danae Los descubre Los mete dentro De un cofre de madera Los lanza por el Por el El río Un poco parecido A la historia de Isis También Que tiene una historia así Pero bueno El Perseo Tiene que matar A la medusa gorgona Porque este tipo Que lo odiaba Lo odiaba Porque los dioses Habían dicho El hijo de tu hija Te va a matar Que era Perseo Entonces Era el cumpleaños De este tipo Que era un rey Y cuando Este le pregunta ¿Qué querés que te regale? Te regalo lo que quieras Y le dice Quiero la cabeza De la medusa gorgona O sea Era la medusa gorgona Era un monstruo Que tenía varias cabezas Una era mortal Las demás no Y Y esta la mortal Que tenía como serpientes En la cabeza Si te miraba Te convertía en piedra Es como esas personas Que tienen esa mirada De que te convierten En piedra Entonces Perseo Es Pisces O sea Él No tiene ni idea De dónde está la medusa Qué forma tiene Cómo encontrarla Cómo se mata una medusa Cuál es la gorgona Y cuál no Entonces Los dioses lo ayudan Aparece Atenea Aparece Hermes Hermes le da El casco de la invisibilidad De Hades Le da alitas Para los pies También Unas botitas saladas Luego Atenea Le da un escudo Que le explica Mirá Vos tenés que Sabés qué Frotarlo Bien limpito Para que refleje Porque la medusa No la podés mirar Vos no podés matarla Así con la espada Porque te Te cogerás de piedra Vos lo que tenés que hacer Es mirarla reflejada En tu escudo Es esa idea De que hay gente O situaciones de vida Que vos no las podés Enfrentar directamente Porque te parten al medio Son demasiado Entonces hay que mirarlas Indirectamente Viste No ir directo Bueno Él finalmente Primero tiene que encontrarla No sabe dónde está Le hablan de unas mujeres Que entre las tres Tienen un solo diente Y un solo ojo Entonces cuando Se lo están pasando De una a otra Para comer Él se los quita Y le dicen Si quiere que les devuelva El ojo y el diente Me tienen que decir Dónde están sus hermanas Que son las Las gorgonas Entonces finalmente Las mujeres le dicen Y ahí descubre Dónde están El tipo va Hace todo esto Los dioses lo ayudan A cada paso Mata la medusa Hasta los dioses Le dan un saco Donde meter a la medusa Después no la podía llevar Así Del pelo Agarrada Porque todo el mundo Se le convertían Todos en piedra Entonces La mete ahí En el saco Y el tipo va En pegazo También volando Y de repente Va camino De regreso a casa A darle la cabeza A este rey Y se encuentra Que en un peñasco Hay una chica Muy bonita Que la van a sacrificar Y se la va a comer Un monstruo marino Que se llama Cetus Como de cetáceo Viste Ballena Cetus Pero este era un monstruo Entonces el tipo Dice Y la libera Y yo Ay pero si Vos sabes que tenemos Cosas en común No se que Te queres casar conmigo Y ahí está O sea De la nada Salió también la esposa Entonces llega Llega a casa Acá tengo La cabeza De la medusa Y ahí El monstruo Como lo mata Le saca la cabeza De la medusa Así Se la muestra Y el monstruo Quedó de piedra Y ahí Llega a la casa Y por una de esas Dicen algunos En los juegos Que armó el rey Para su cumpleaños Perseo Tira un disco De estos discos griegos Para hacer ejercicio Y se lo pega En la cabeza Al rey Y lo mató O sea que se cumplió El vaticinio En el paso Entonces ¿Qué es Perseo? Perseo es No tengo ni idea De nada Yo fluyo Yo fluyo Como los pescaditos Estos del agua Que dijimos al principio Yo fluyo Lo que sea que ocurra Eso mismo va a ser ¿Qué soy? ¿Soy guerrero? Soy lo que tenga que ser En cada momento ¿No? Amante Guerrero Asesino Lo que tenga que ser Entonces Pisces es eso Es la Adaptabilidad absoluta La permeabilidad absoluta La no frontera Radical Por eso Por eso La asistencia De los dioses ¿No es cierto? Sí Claro Pisces Vos sabés que es un signo Que tiene mucho que ver Con la mediumidad ¿No? Con esta apertura A lo inconsciente Entonces Perseo estaba ahí Con los dioses Pegadísimos No Es Pisces pintado La historia De recién De preseo Así que Ahí bueno Ahí tenemos Todos los Signos Estos serían Los cuatro elementos Son las cuatro sotas Pero bueno Ya creo que con esto Que recorrimos No vamos a explicar Estos otros cuatro mitos Ya nos quedamos No, tú hermosa Perfecto Con los dos Que de hecho Que de hecho Que de hecho Son Sota Caballo Y rey No, sota Perdón No, vuelvo a decir Caballero, reina, rey De cada uno De los cuatro palos Es lo que vimos Y las sotas Representarían El elemento puro Cada una con su mito El elemento puro Perfecto Pablo Bueno, nada Hermoso Me encantó No sé si hay alguna pregunta De algo Para mí estuvo Más que muy claro Pero bueno Vamos a dejar ahí Unos minutitos Y si no Nada Acá Calica dice Calica dice Ja, 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 ja Dos veces No sé si será Pregunta eso Ja, 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 ja Dos veces Wanderjamanic dice Sí, dice Vamos Acuario Después decía Cherry Boom Ok Decía Yo lo que sé De Capri Es que le cuesta Diez veces más Que a los demás Claro Exactamente Porque es que El signo del viejo Del anciano Es el que va lento Pero es el que llega Llega seguro Llega seguro Es el único Materializa seguro Este Sí Y le cuesta Sí Porque siente eso Es el pibe Que le hacías bullying En el colegio Y que después va a ser El gerente del banco Donde trabajás Donde trabajás Vos que le hacías Bulling Total Sí Sí Total Así que bueno Pablo No sé si hay algo No No hay No Estuvo clarísimo La verdad que Estuvo muy lindo Cada signo Espero que hayan Entendido Un poquito mejor La energía De los signos Este Y bueno Nada Así que Agradecerte Por el espacio El momento El tiempo Y Y todo Un día de estos Un día de estos Un día de estos Podríamos Analizar juntos Alguna carta De algún famoso Como dijiste hoy De Big Bowie Alguna persona así Sí Sería bueno Y Y miramos un rato Para que también sirva De referencia De cómo Cómo se puede Trabajar una carta Que se ve en esos Símbolos tan raros Perfecto Perfecto Podemos hacer eso Podemos sí Decirle a la gente Que elija algún personaje También Si quieren No Lo que no Lo que no sé Es cómo la tendríamos La carta Bueno La mostraríamos De vez en cuando Así en pantalla Y me imagino Bueno Sí Podemos ver algo Hacer algo Sí Y sí Porque otra forma No hay Si no podemos hacer Que Bueno Obvio La tendríamos Y si no Se puede Que la busquen En un ordenador O en algún lugar También También Es verdad Podríamos hacer eso Pero por ahí Para los que están En el celular No sé Viajando o algo Se le va a complicar Pero el que Tiene un poquito De tiempo Lo puede hacer También así Sí Muy bien Muy bien Así que ¿Hay preguntas O ya no? Ah Victoria Dice Qué buena idea Dice Ah bueno Muy bien Muy bien Genial Vicky Y Enoch dice Sí Y tenés que explicar Eso de las cuadraturas Y de los Afectos Y de los afectos Los quintillos O como sea Sí No Cuadratura Trígono sextil Y quincuncio Y oposición Y conjunción Esos son los aspectos Claro Los aspectos Enoch Sí También Pasa Pasa que Hay algunos astrólogos Que utilizan Otros más menores Como el quintil El viquintil ¿No? El Bueno Hay otros Sí 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 Me parece Que Bueno No estoy seguro Pero Yo me quedo Con Sí Yo no los uso A mí Hay algunos Que por ejemplo Son Me parece Que de 15 grados Que Que se llaman Que se llaman Viquintiles Que Creo Que son los que te pueden Este Cuando tenés un aspecto En 15 grados Puede venir un problema De salud O algo así Y funcionan Eso Son como muy exactos Yo no los uso Pero sí Están Sí Los astrólogos Hay algunos Que utilizan Este Asteroides En cantidades O Un montón De De significadores De un montón De cosas A veces muy complejas Sí Yo Por eso te digo A mí me parece Que la carta Si es simple Mejor Exacto Totalmente Ahora Yo también Para una evolución Viste Está buenísimo Simple No mucha info Pero por ahí Si hay que buscar algo Puede servir Un asteroide Un quintil Y eso Pero bueno Es como Realmente Un súper trabajo Hay que dedicarle Bastante O por ejemplo Lo de la luna negra Está muy interesante Lilith y Priapo Que son esas dos Cosas contrarias Muy interesantes Sí Total Eso Es así Sí Todo Realmente Es Significativo Ese tipo de cosas También podríamos tratarla Por ejemplo Un día El eje nodal Y recorriendo El eje nodal Por todo el zodíaco Y lo comentamos Sí También También Sí Obvio Yo Pablo Lo que vos quieras Lo que la gente quiera Acá A disposición El espacio Para cualquier consulta Paco Paco dice No pude ver La descripción De Géminis Pero mi hijo Ahora está bailando Con la elección De estudios Batallando Con la elección De estudios ¿Cómo ¿Cómo lo puedo apoyar? Así Además Yo soy Capricornio Y su madre Y su madre Virgo Gracias Y saludos ¿Cómo apoyarlo? No sé Te lo dejo No, para Para que No entendí El eje El eje No Su hijo De Géminis Está batallando Con los estudios Claro Y él es de Capricornio Y su madre Es de Virgo Chico tiene que Elegir estudios Eso es la batalla Él es de Capricornio Y su madre Es de Virgo Ok Habría que Así Es muy difícil Pero Tenemos dos signos De tierra Papá y mamá El aire ¿No? Entonces Quizá Los padres En esencia Que es el sol ¿No? Están acostumbrados A concretar A ser prácticos A Este A decir algo Y hacerlo Y él por ahí Es más Del pensamiento ¿No? Hay que ver igual Esto a grandes rasgos Porque por ahí Él seguramente Tiene ligado a Capricornio O a Virgo En su carta natal Muy importante Por ahí es sol En Géminis Y tiene ascendente En Capricornio Ascendente en Virgo Luna en Virgo Algo va a tener seguro Porque generalmente Suele darse así De una forma Este Genealógica Digamos Los signos Igualmente Igualmente Se llevaría mejor Se entenderá mejor Con su madre Que comparte El Mercurio En ese Como regente Además que es mutable También Virgo Mientras que Capricornio No, Capricornio Capricornio es Para allá voy Y no me para nadie Aparte Capricornio Es el Es el Cenex Es el papá El viejo Mientras que Géminis es el puerto Es el niño Y claro Y lo que decís Los Géminis y Virgo Son dos signos mutables Que claro Se adaptan Tranquilamente A cualquier situación Pero bueno Así que Paco Lo tienes complicado El tema de los estudios Algo va a estudiar Porque es Géminis Pero bueno Algo Yo agregaría Algo O más de una cosa A la vez Sí Exacto Quizás se trata de eso De permitirle tener Más de un interés Al mismo tiempo No pedirle que decida Sino que Sostenga dos cosas Contradictorias Que se yo La música Y los estudios O los estudios de esto Y a la vez Tener un hobby De otra cosa Y lo puede hacer Y permitirle Sí Permitirle dividir su tiempo No No pedirle una exclusividad Claro Sí Sí lo puede hacer Ahí dice Si son certeros Los comentarios Sí Bueno Me alegro Este Así que Así que bueno Este Bueno Pablo Nada Cerramos Por acá Por el día de hoy Muy bien Muy bien Y bueno Vemos Vamos hablando En la semana Si vemos Si podemos Hacer alguna Encuesta Del personaje O del tema Que quieran Que al final Venimos amagando Con las encuestas Y nunca Nunca salen Nunca las hacemos Acá dijo Paco Mira Que es verdad Que no quiere una sola cosa Bueno Ahí está bien Bueno Muchas gracias Leo A vos Por este tiempo Y también por las risas Que nos Como se dice Nos echamos aquí Y gracias A todos A todos Los que participan Con toda Esa Característica De signos Que va Cada uno Manifestando Que somos así Una pluralidad De cosas Así que todos Nos vemos identificados En esto que estamos contando Así que gracias También por estar Bueno Pablo Un gusto Un placer Gracias Gracias a todas A todas las personas Ahí que nos acompañaron Y cualquier cosa Si se engancharon tarde Lo pueden ver ahí En el canal También Así que bueno También Abrazo a todos Buen fin de Chao Pablo Abrazo para todos Gracias Hasta pronto Hasta pronto Gracias Abrazo a todos Abrazo a todos